¿Cómo sabremos que hemos discernido correctamente? Cuando los hombres de Gabaón llegaron al pueblo de Israel y afirmaron haber viajado una gran distancia, Israel les preguntó, ¿Cómo sabremos que lo que usted ha dicho es cierto? Esta es esencialmente la misma pregunta que hacemos aquí. Israel cometió el error de examinar la evidencia disponible, pero no de preguntarle a Dios. Aquí hay otra oportunidad para pedirle al Padre que envíe el Espíritu de la Verdad para guiarte. Pregúntele si esto es lo que es el pergamino y quiénes son los jinetes. Pídele confirmación de evidencia. Compare la evidencia que le da con la evidencia presentada aquí. Discerniendo las identificaciones del pergamino y los jinetes Si hemos discernido el pergamino y los jinetes correctamente, entonces los jinetes encajarán. Los jinetes se ajustarán al pergamino. El pergamino y los jinetes encajarán en el libro de Apocalipsis y nos mostrarán lo que vendrá, de una manera que tiene sentido, no es forzada y sigue una buena práctica de interpretación. Parte de la buena práctica de interpretación La identificación es identificar el pergamino independientemente de los jinetes, los jinetes independientemente del pergamino y cada jinete independientemente de los otros jinetes. Si la identificación no se realiza de forma independiente, los jinetes que se encajan a otros jinetes se pueden atribuir a ser identificados entre sí y los jinetes que se encajan al pergamino se pueden atribuir a ser identificados desde el pergamino. Cuando la identificación se realiza de forma independiente, fortalece el caso de que su ajuste sea evidencia de que la identificación es correcta. En este libro, el pergamino se identifica usando la evidencia bíblica e histórica sobre el pergamino. Nada sobre los jinetes se utilizó para identificar el pergamino. Nada sobre el pergamino se usó para identificar a los jinetes. Cada jinete fue identificado usando la evidencia bíblica sobre ese jinete. No se utilizó nada sobre los otros jinetes para identificar a ninguno de los jinetes. Los jinetes encajan juntos. El primer jinete, hombre. El segundo jinete, Satanás. El tercer jinete, bondas, la maldición, comida por condiciones salariales. El cuarto jinete, muerte y hades. Hombre entró en la tierra. Dios les dio dominio en la tierra y les dijo que superar. Salieron superando y para superar. La comida que necesitaban estaba fácilmente disponible. Disfrutaron de paz y libertad. Sus relaciones entre ellos, Dios y la creación, fueron sanas y completas. Génesis capítulo 1, versos 26 a 31. Satanás entró en la tierra y tentó al hombre. Se rindieron a la tentación y le dieron poder a Satanás para quitarle la paz a la tierra. Fueron vencidos y perdieron el dominio y la libertad. La comida ya no estaba disponible gratuitamente. Sus relaciones entre sí, Dios y la creación fueron interrumpidas. Los hombres comenzaron a matarse unos a otros. Génesis capítulo 3, versos 1 a 7 y capítulo 4, versos 1 a 8. Satanás tomó el control del suministro de los recursos de la tierra. Juan capítulo 12, versos 31 y segundo Corintios capítulo 4, versos 4. La comida ya no estaba disponible gratuitamente y el hombre tenía que trabajar para cultivar o pagar la comida que necesitaba para sobrevivir. Génesis capítulo 3, versos 17 a 19. La muerte entró en la tierra y comenzó a matar hombres con guerra, hambruna, pestilencia y animales salvajes. Romanos capítulo 5, versos 12. El hombre no tenía fuerzas para escapar de las condiciones impuestas sobre él. Sólo un redentor cercano a un pariente que pudiera pagar el precio de la redención podría liberarlo. Las identidades propuestas de los jinetes claramente encajan. Esto agrega evidencia adicional de que las identidades son correctas. Los jinetes se encajan al pergamino. Un pergamino de redención es un documento legal que registra el estado legal de una persona con respecto a la esclavitud y la redención. Un pergamino registra el derecho de un esclavo a la redención, el precio de la redención, rescate, las calificaciones del redentor y los derechos de un redentor a redimir. Cuando un redentor ejerce su derecho de redención, el rollo de redención se actualiza para registrar que la redención se ha completado y es una evidencia de que la persona ahora está redimida y ya no es esclava. Para registrar el derecho de un esclavo a la redención, el pergamino debe contener la identidad del esclavo, la identidad del maestro de esclavos de quien el esclavo será redimido, la condición de la persona antes de que se convirtiera en esclava, las condiciones a las que se debe restaurar, las condiciones impuestas por el propietario del esclavo, las condiciones desde las cuales se debe restaurar el esclavo. Jesús toma el pergamino sellado con siete y lo abre. El contenido de los primeros cuatro sellos está representado por los jinetes. Encajar al contenido del pergamino, el hombre es el esclavo a ser redimido. Esto está de acuerdo con la otra evidencia con respecto a la identidad del pergamino como pergamino de redención del hombre. Satanás es el segundo jinete. Él es el dueño de esclavos de quien el hombre debe ser redimido. A medida que sale cada jinete, se revelan pruebas sobre la condición del hombre antes de convertirse en esclavo y pruebas sobre las condiciones que Satanás impuso al hombre. El primer jinete muestra que el hombre estaba espiritualmente limpio, tenía dominio, estaba superando y estaba realizando su misión asignada para superar. La condición original de paz del hombre se revela cuando el segundo jinete impone una condición en la que se quita la paz de la tierra y los hombres comienzan a matarse unos a otros. Se imponen condiciones económicas de alimentos por salario. La muerte y el Hades son las condiciones finales. Estas son las condiciones a las cuales el hombre debe ser restaurado y las condiciones impuestas de las cuales el hombre debe ser redimido. Los jinetes cumplen con los requisitos legales para el contenido de un rollo de canje. Siguiendo una buena práctica de interpretación, si el pergamino es un pergamino de redención, los jinetes deben cumplir con los requisitos legales del pergamino. Si no lo hacen, entonces la interpretación de los jinetes es incorrecta. Si el pergamino es el pergamino de redención para el hombre y la creación, entonces estos son los únicos jinetes que se encajar el pergamino. El pergamino y jinetes encajan en el libro de Apocalipsis y nos muestran las cosas por venir. La revelación es para mostrarnos cosas que deben suceder. Si el pergamino y los jinetes se encajan a la revelación, entonces, cuando los consideremos, deberían mostrarnos cosas que deben suceder. El pergamino y los jinetes nos dan una comprensión de nuestra redención que nos muestra que seremos liberados de Satanás. Pecado. Comida para la esclavitud salarial. Muerte. Seremos restaurados a la paz, la rectitud, y saldremos superar. Sucederán cosas que producirán estos resultados. Cuando miramos el resto de la revelación, vemos que suceden cosas que producen estos resultados. El quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Gritaron en voz alta, Señor, el que es santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues y vengues nuestra sangre de los que viven en la tierra? Entonces se les dio una túnica blanca a cada uno de ellos y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros esclavos y sus hermanos que iban a ser asesinados tal como habían sido. Apocalipsis capítulo 6 versos 9 a 11 En Números capítulo 35 verso 19 Dios da instrucciones sobre cómo vengar la sangre de las personas asesinadas. El vengador de la sangre, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Números capítulo 35 verso 19 La palabra traducida vengador es Goel y se traduce en otros lugares como redentor. El vengador de la sangre es redimir la sangre de la víctima. El vengador de la sangre es el pariente cercano de la víctima, su pariente redentor. El asesinato de un miembro del clan fue interpretado por los miembros restantes no sólo como un derramamiento de sangre del grupo, sino como una apropiación indebida de sangre que pertenecía adecuadamente a todo el grupo. La responsabilidad del vengador de sangre, pariente redentor, era recuperar, redimir esa sangre malversada matando al asesino. Esto se suma a nuestra comprensión de la redención y nos muestra más sobre lo que debe suceder. Jesús destruirá a Satanás, la muerte, el lugar invisible de los muertos y todos los que trabajaron con ellos para matar a otros. También nos dice que más siervos de Jesús serán asesinados antes de que esto suceda. El quinto sello encaja con un rollo de redención y con jinetes que son parte del proceso de redención. El sexto sello Entonces lo vi abrir el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se volvió negro como tela de saco hecha de pelo de cabra. Toda la luna se convirtió como en sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como cuando una higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se separó como un rollo que se enrolla y cada montaña e isla fue trasladada de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los nobles, los comandantes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y personas libres se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas, Caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién puede pararse? Apocalipsis capítulo 6 versos 12 a 17 Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús. Mateo capítulo 28 verso 18 Según Romanos capítulo 13 verso 4, el que tiene la autoridad es el siervo de Dios, un vengador que lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. Cuando se abre el sexto sello, vemos a Jesús cumpliendo su papel de pariente redentor, vengador de la sangre. Jesús venga la sangre de los muertos y lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. El séptimo sello El sexto sello nos lleva al comienzo del día de venganza de Dios sobre Satanás, la muerte y el lugar invisible de los muertos y todos los responsables de matar al hombre. Cuando se abre el séptimo sello, vemos que tiene lugar el día de la venganza. En los capítulos finales de Apocalipsis vemos el cumplimiento de la venganza de Dios. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vendado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis capítulo 19, versos 1 y 2. El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 21, verso 4. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Capítulo 22, versos 1 a 3. Estos son el cumplimiento de esas cosas que el pergamino y los jinetes nos muestran que deben llevarse a cabo. Observaciones finales de cómo el pergamino y los jinetes encajan en el libro de Apocalipsis. Finalmente, el pergamino y los jinetes también se encaja a la Biblia y al libro de Apocalipsis de las siguientes maneras. Secuencialmente, cuando aparecen en Apocalipsis encaja. Tópicamente, las identidades se encaja al tema cubierto por el libro de Apocalipsis. Alcance, las identidades son consistentes con el alcance de Apocalipsis. Peso o importancia. Los eventos y asuntos asociados con las identidades del pergamino y los jinetes son consistentes en importancia con los eventos y asuntos de Apocalipsis. Propósito. La revelación de las identidades del pergamino y los jinetes trabaja para lograr el objetivo declarado de Apocalipsis, mostrar a sus siervos cosas que pronto deben suceder. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones en perplejidad debido al rugido del mar y las olas. La gente se desmaya por el miedo y el presentimiento de lo que viene en el mundo. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, mantente erguido, porque tu redención se acerca. Lucas capítulo 21, versos 25 a 28.